Como embajadora de la democracia, puedo crear espacios para dialogar y difundir nuestros valores cívico-democráticos. Con el IEG, como embajador, aprendo a promover la participación en mi comunidad estudiantil. Si quieres participar, consulta las bases de la convocatoria en ieg.mx. Únete a una nueva generación de embajadoras y embajadores por la democracia, porque con participación... ¡La democracia se vive todos los días! Instituto Electoral del Estado de Guanajuato